Bueno, la sensación es tristeza porque perdimos, pero la realidad es que fuimos muy superiores a Puma en un gran lazo del encuentro, generamos muchas más situaciones y obviamente me deja la tranquilidad que si seguimos repitiendo actuaciones de esta, van a ser mucho más los resultados positivos que negativos. Indudablemente la diferencia estuvo en las áreas, con alguna complicidad, algún error nuestro en los goles de ellos y bueno, no pudimos traslucir en el marcador todo lo que generamos, vuelvo a insistir, desde mi humilde punto de vista fuimos muy superiores a Puma, no es una recompensa justa para nosotros, pero bueno, a veces el fútbol tiene estas cosas y bueno, hay que corregir la efectividad que es muy importante en el fútbol y obviamente hay algunos errores defensivos que cometimos que le dimos posibilidad a Puma. Por acá, profe, a su derecha, Rodrigo Celorio de Tudene, buenas noches. ¿Qué le está faltando a su equipo, profe? Porque tiene buenos lapsos de fútbol, tiene llegada, pero no está teniendo el control, no está resolviendo los encuentros, las oportunidades. ¿Qué le está faltando a su equipo en estos dos primeros partidos, aunque el primero lo sacó? Bueno, el control lo tuvimos la mayoría del partido, no diciendo contigo en tu opinión. Bueno, sí, nos faltó efectividad, los méritos no suben al marcador, lo que suben son los goles. Seguramente si creás un volumen de juego tan superior como el de hoy, tenés tantas oportunidades, por lógica, si tenés un porcentaje de efectividad, vas a tener más goles que el rival. Pero bueno, hoy no fue así. Vuelvo a insistir, nos faltó efectividad en las áreas, tanto a favor como en contra en algunas decisiones defensivas que le dimos alguna facilidad y cometimos algunos errores, que estamos involucrados prácticamente en todos los goles de ellos, en errores defensivos nuestros. Así que, bueno, ratificar todo lo bueno y corregir la seguridad defensiva para no darle chances al rival y bueno, indudablemente mejoró la efectividad porque si no, los partidos se ganan con goles y vuelvo a insistir en no con mérito. Hola profesor, buenas noches. Fernando Medina de la agencia José Ramón Fernández. ¿Qué le gustó y qué no le gustó de lo mostrado por sus jugadores en la derrota de hoy? Muchas gracias. No, lo que me gustó es la personalidad, el juego, el siempre ir a buscar. A nosotros nos gusta tomar riesgo. Vuelvo a insistir, tuvimos mucho volumen futbolístico en ciertos momentos, generamos situaciones. Ellos intentaban enfriar el partido cuando estábamos en nuestro mejor momento. Por la experiencia que tienen muchos jugadores. Y lo que no me gustó, obviamente, los errores defensivos porque, bueno, se trata de ser efectivo en una área y en el otro no brindar facilidades para los buenos atacantes que indudablemente tiene Puma. Y ahí me parece que estuvo un poco la diferencia. Dos últimas preguntas, por favor. Gracias. Gracias, profesor. Oscar Iván Dávila, para TV Azteca Hidalgo. Preguntarle, ¿qué está pasando con el tema de los refuerzos? Ya lo vimos con el Chicho Arango en el último torneo, ahora con lo que pasó con David Teranz. ¿Qué sucede? Que están muy corto tiempo y, bueno, después terminan por abandonar la institución. Bueno, llegó una oferta tanto por los dos que al club les creyó conveniente. Y, bueno, los dos fueron transferidos en una cifra mayor a la que se les adquirió. Y, bueno, con los dos y podemos manejar muchos casos, estaban muy conformes, muy a gusto en el club, pero, bueno, llegaron propuestas que repite, lo convenció la oferta económica del club y al futbolista también y les aportaba un crecimiento. Así que las decisiones pasaron a nivel directriz y a nivel del futbolista. Listo. Alberto Pérez Tanda, Unánimo Deportes. Profe, entendiendo que su filosofía es jugar con los jóvenes y que este equipo se ha caracterizado por eso, por la dinámica, en el partido particular de hoy cambia, ¿no? ¿Le gustó el equipo con los cambios, con la Chofis, con Deosa, que le dan una dinámica diferente al equipo? Sí, sí. La verdad que prácticamente todos los cambios que generamos entraron muy bien. Son muy buenos futbolistas, con muy buenas cualidades, tanto los que vienen de la formativa y que hace tiempo que están con nosotros, como las poquitas incorporaciones que hicimos. Así que, bueno, hay que seguir trabajando. Estos golpes, por más que uno no los quiera recibir, no dejan aprendizaje y enseñanza. Y, bueno, hay que levantarse para el día mércoles. Y, bueno, hay que levantarse para el día mércoles.